Como cada año en el 8 de marzo en Puebla, convocamos a las mujeres que quieran asistir, ya sea su primera, su segunda, su tercera marcha, a buscar en redes sociales el cartel del 8M, ajustarse a las medidas de seguridad. Invitamos a que por favor no se sientan excluidas de llevar infancias, de ir con personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas con carreolas. De la misma manera invitamos a que las compañeras y las asistentes en general no lleven mascotas por cuidado de las mismas y si las llevan van a estar como parte del primer contingente, para eso les voy a leer un poquito del orden. Estamos contemplando seis contingentes para la marcha del 8M en Puebla, que sale del gallito. El primer contingente va a ser mujeres de la tercera edad, mujeres con infancias, familiares de víctimas de desaparición y de otros crímenes del Estado, personas con discapacidad y personas con carreolas. Se aclara que en este contingente puede haber hombres, ya que sabemos que los contextos son distintos y estamos incluyendo a los padres de familia que van a ser exigencias como víctimas de desaparición y crímenes del Estado.